El ministro de Gobierno, doctor Carlos Romero y Mario Cronembol, alcalde de Guarnes, han indicado que los alcaldes del Movimiento del Socialismo se han reunido para programar las campañas electorales. En todos los sectores sociales también, estábamos viendo con sorpresa que el padrón electoral entre las elecciones del año 2014 y las presentes elecciones en el caso de Santa Cruz se ha incrementado en 302 mil personas, ¿no es cierto? Y esto es muy significativo, quiere decir que el peso político demográfico electoral de Santa Cruz se ha incrementado significativamente, así que un lanzamiento de campaña en Santa Cruz es un lanzamiento de campaña en el principal centro de movilización político-electoral ahora de Bolivia, de tal modo que estamos preparados y nos sentimos preparados para asumir este desafío. ¿Cuántas personas esperan esta vez? Es difícil calcular, hay cálculos muy optimistas, pero obviamente que queremos movilizar por lo menos medio millón de personas. Gracias. ¿Esta gran apertura de campaña? Sí, bueno, hemos tenido una reunión con el ministro Romero, que es nuestro coordinador político en Santa Cruz, con prácticamente casi todos los alcaldes, para coordinar la gran concentración en el cambódromo, a partir de las 5 de la tarde estará el presidente, donde todos estamos cordialmente invitados, es prácticamente oficializar nuestro inicio de campaña ya con todo, ya se acabó el acalentamiento, hay que echarle con todo, arrancar con todo, ya prácticamente estamos con las casas de campaña en guarnes casi listas, y bueno, es el puntapié inicial, esta gran concentración en el cambódromo, porque obviamente tenemos esa capacidad de convocatoria, y queremos mostrarle que si se ganó en Santa Cruz una vez, se va a volver a ganar en Santa Cruz. ¿Cómo está el movimiento socialismo ahorita? Estamos unidos, de eso se trata, ya pasó la disputa, que es normal en un partido tan grande, y con representación a nivel nacional como es el MAS. Entonces, esto permite que una vez pasa la elección de diputados, senadores, ya todos nos ponemos el overall para trabajar, y volver a ganar en Santa Cruz como lo hicimos en las anteriores elecciones. ¿Se espera una gran convocatoria para el viernes? Sí, eso se lo demostró en Chimoré, ustedes han visto, Chimoré no deja de ser que había varias condiciones que no se podían dar, mucha gente que no pudo llegar hasta el lugar del encuentro por la cantidad de vehículos. Bueno, ahora el cambódromo está prácticamente diseñado para dar mejores condiciones, y esperemos igualar o superar lo del Chimoré.